Hola, en Espectáculos Vértigo te traemos el espectáculo de animación de payasos. ¿Te imaginas cómo se lo van a pasar disfrutando con sus personajes favoritos? ¿Has pensado cómo te lo van a agradecer si los traes a la fiesta que estás preparando? Estos divertidos payasos serán el punto de diversión que necesita tu fiesta, con una divertida puesta en escena con efectos especiales y muchas sorpresas. Y ahora puedes contratar este espectáculo en dos formatos diferentes, uno de teatro de calle a modo de pasacalles y otro para escenario. Puedes confiar en Espectáculos Vértigo con todas las garantías, porque nos habla una experiencia con más de 15 años gestionando multitud de eventos como el tuyo. Llámanos al teléfono 956-092-965 para gestionar la reserva del mejor espectáculo de animación que se merece tu evento. Te estamos esperando para vivir una experiencia inolvidable. ¿Hablamos ahora?